Creo que los puntos de entrada son diversos, pensando como en la época, pensando en Gabriela Mistral, que es el corte de inicio, ¿no es cierto?, en 1918, finalmente ahí lo que contribuye a estos espacios es la educación. Entonces hay muchas mujeres que empiezan a participar, como se puede decir, de la esfera pública, a raíz de que son profesoras y muchas migran desde Puerto Montt o desde el centro del país para acá, y participan en revistas, ¿no es cierto?, o en talleres literarios. Dentro de eso, como siguiendo el proceso, también viene la participación en la vida política. La gran cantidad de artistas, en particular escritoras, que siguen surgiendo desde acá, desde la región de Magallanes, tratando distintas temáticas, pero también especialmente reivindicando un poco las brechas en cuanto a equidad y a la participación femenina en el mundo de las artes y las culturas.